Déjame que te quiera, cielito mío, déjame que te bese porque me muero. Déjame que te cuide más que a mi vida, déjame que te quiera porque te quiero. Solo con tu presencia el mundo es mío, solo en tu piel me gusta sentir la flor. En tu aliento se enciende todo el estirio y solo por tus labios, niña querida, amo el amor. Cielito mío, quiero quererte, quiero besarte hasta morir. Déjame verte y acariciarte y en este instante en que se duerme tu piel en flor. ¡Gracias! Solo con tu presencia el mundo es mío, solo en tu piel me gusta sentir la flor. En tu aliento se enciende todo el estirio y solo por tus labios, niña querida, amo el amor. Cielito mío, quiero quererte, quiero besarte en este instante. Hasta morir.